Hola. Bienvenido. En esta demostración conocerá, el procedimiento para inscribirse, como comprador en los remates de ganado, realizados por TVGANREMATES, a través del canal TVAGRO. El objetivo general del curso es, conocer el procedimiento de inscripción y el papel que usted, como comprador, realiza en el remate de ganado por televisión. TVGANREMATES nace de la alianza entre FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos, Gremio Cúpula de la Ganadería Colombiana y TVAGRO, el único canal de televisión especializado en el sector rural en Colombia, y la comercializadora y promotora ganadera Asocebu, entidad con gran experiencia en la realización de remates presenciales, que desempeñará la función de operador de TVGANREMATES. TVGANREMATES es un programa de televisión que se transmite a través del canal TVAGRO, con el objeto de ofrecer para remate ganado de cualquier especie sin tener que desplazar los animales de su finca. Conozca por esta demostración la manera como debe realizar el procedimiento de compra. Para TVGAN es un placer guiarlo en el proceso de inscripción como comprador y en los procedimientos para participar en un remate por televisión. Hay cuatro momentos en todo el proceso. El primero es el de inscripción que consiste en realizar su vinculación a TVGANREMATES en calidad de comprador. El segundo es el de pre-remate, el cual se inicie una vez esté aprobada su inscripción. Usted recibirá entonces el contrato y pagaré que luego debe autenticar y enviar a la comercializadora Asocebu, que es la operadora de nuestros remates televisados. Usted recibirá luego un código para ingresar vía telefónica a la puja con un número de paleta preestablecido. El tercer momento es el remate, durante el cual usted podrá hacer la puja en tiempo real por el lote de interés. Usted deberá marcar el número telefónico que indica el contrato, ingresar el código y esperar confirmación del número de paleta, con el cual estará activo en la puja. El cuarto momento es el pozo remate que incluye los procedimientos para efectuar el pago de lotes adquiridos y la entrega de conformidad por parte de vendedor. Cada uno de estos cuatro momentos explica el procedimiento de compra de ganado a través de TVGANREMATES. Haga clic en los botones, para más información. Para realizar el proceso de inscripción es necesario que descargue el formulario desde los sitios en Internet que se reseñan a continuación. Cuando complete el formulario de inscripción, debe enviarlo por correo electrónico a operador, remates arroba TVGAN punto com punto co, o por correo certificado a la calle, 100 número 19, 61 Oficina 606, en Bogotá. Con base en el formulario recibido se realizará un estudio de la solicitud cuyo resultado se le informará por correo electrónico o certificado. Luego de aprobada su inscripción, se enviarán el contrato y el pagaré, los cuales deben ser firmados, y autenticados. Esta documentación debe ser recibida por la comercializadora Socebu, en la calle 100, número 19, 61 Oficina 606 en Bogotá, cinco días antes de la emisión del remate por televisión, con el fin de asignarle un código y un número de paleta. Recuerde, su inscripción debe quedar formalizada, ante la comercializadora Socebu cinco días antes de la fecha del remate. La documentación recibida con posterioridad no podrá ser admitida para participar en el remate. Tres días antes del remate, usted podrá consultar el catálogo de los lotes, que serán ofrecidos a través de TVEGAN Remates. El catálogo estará disponible directamente en la página www.tvegan.com.co o en los siguientes sitios de Internet. Para participar en el remate por televisión, usted debe tener en cuenta los siguientes consejos. Estar atento al día y hora del remate. Antes de iniciar la puja, efectuar una llamada al número que le indique el contrato y dejar abierta la llamada. Si usted está interesado en uno o dos lotes específicos, deberá hacer una llamada al teléfono que le indica el contrato, especificando el interés por estos. Y esperar la confirmación de su activación por parte de la operadora. Si usted está interesado en todo el remate, debe hacer la llamada al comienzo de la sesión, esperar la confirmación de activación y mantener la línea abierta para estar en capacidad de pujar cuando se presente un lote de su interés. Cuando usted quiera pujar respondiendo al ofrecimiento del martillo en un momento dado, deberá marcar la tecla número cinco de su teléfono dos veces consecutivas. Además, de esta manera el sistema automático de call center le notificará al martillo su postura. Recuerde que de la misma manera que en los remates presenciales, en este caso el sistema acepta automáticamente la primera postura. Si se le ha adjudicado un lote, usted deberá cancelar su valor al día siguiente del remate, mediante consignación a la cuenta del operador del remate, que aparece en pantalla. Tevegan Remates cancelará el lote al vendedor, a más tardar a los ocho días de la emisión del remate. El soporte de la consignación se deberá enviar a Comercializadoras Ocebu, Fax 6, 23, 14, 11, o al correo electrónico operadoremates.com.co. Una vez realizado y confirmado el pago, por parte del comprador, se le informará al vendedor que podrá entregar los lotes rematados, previa entrega del recibo de paz y salvo entregado por la Comercializadora Ocebu. Recuerde, de acuerdo con el contrato suscrito por usted, el transporte del ganado a su nuevo destino, es por cuenta del comprador. Esperamos que su adquisición, a través de Tevegan Remates sea exitosa. Si tiene alguna duda, comuníquese con las personas cuyos datos de contacto se muestran a continuación. Lo invitamos a ser parte de este novedoso, fácil y efectivo instrumento de comercialización de ganado. En Tevegan Remates estamos para servirle. Muchas gracias.